Las gacelas han encontrado distintas formas de adaptarse a los medios más extremos. Han colonizado completamente regiones áridas en las que a primera vista cuesta imaginar cómo un mamífero puede satisfacer sus necesidades básicas de agua y comida. A juzgar por lo que se ve, estas dunas de arena constituyen un paisaje bastante desnudo. Y sin embargo, son el hábitat de uno de los antílopes de mayor tamaño, un animal dotado de unas características morfológicas y psicológicas de lo más insólitas, que le permiten vivir en un clima tremendamente caluroso y árido. Este extraordinario antílope es el órice, una magnífica res de cuernos totalmente rectos. El órice mide alrededor de un metro veinte a la altura de la cruz y pesa aproximadamente 200 kilos. Los machos son similares a las hembras, pero estas son un poco más pequeñas. El principal mecanismo del que este animal dispone para mitigar los efectos del calor es el color del pelo, gris pálido. Este tono reflecta el calor, en lugar de absorberlo, como ocurre con los animales de pelo oscuro. A pesar de su silueta voluminosa, el órice es bastante huesudo, lo que reduce al mínimo la superficie de su cuerpo expuesta a los rayos del sol cuando no encuentra sombra. Además, al caminar va cambiando la dirección según la posición del sol, para reducir en lo posible la cantidad de radiaciones infrarrojas que recibe. Como cualquier otro animal, cuando el sol aprieta, el órice busca la sombra. No obstante, si no la encuentra, puede soportar un calor extremo gracias al extraordinario sistema de regulación del calor que posee. Cuando la temperatura ambiente oscila entre los 40 y los 50 grados a la sombra, el órice aumenta su temperatura corporal hasta los 45 grados, mientras que el resto de los mamíferos no sobrevive a temperaturas superiores a los 42 grados. Lo único que permanece a una temperatura normal es el cerebro del animal, 3 o 5 grados menos que el resto del cuerpo. Al aumentar la temperatura de esta manera, el órice reduce al máximo el proceso de deshidratación, por eso nunca se le ve jadear. Probablemente, el vivir en un medio árido constituye el motivo por el que este animal tiene una organización social tan particular comparada con la de otras gacelas. El clan está compuesto por unos 20 individuos, y el macho dominante convive con otros machos adultos. Tanto los machos como las hembras están provistos de cornamenta. Los cuernos son un medio de defensa contra los depredadores, y se utilizan sobre todo para entrenarse entre ellos. No resulta extraño que los cuernos se rompan. En campo abierto, los órices mantienen siempre una distancia mínima de algo más de 90 centímetros entre ellos, que corresponde exactamente a la longitud de un cuerno. Si dos machos se acercan entre sí a menos de esa distancia, se considera que hay agresión o desafío. No es difícil imaginar las consecuencias de un duro combate entre criaturas tan poderosamente armadas. Aunque en realidad no suelen darse batallas violentas, generalmente son meras cuestiones de intimidación y pulso de cuernos.